Seguro que tú has oído esa famosa historia, quizás vamos en nuestro vehículo, a veces solo, a veces con más gente, una figura a pie de carretera, a veces intenta avisarnos, a veces con una mirada fría, a veces nos percatamos de que algo le sucede a esa silueta. En ocasiones el conductor se para, recoge a este personaje, a este extraño caminante, a veces un joven, a veces una joven, se sube en el vehículo, se siguen percatando de que algo sucede, apenas habla, su mirada es fría, y que de repente lo único que dice es, cuidado que en esa curva me mate yo. Tengo 30 testigos, 30 testimonios que sé que hay más, porque ya sabéis que en estos casos la gente no suele hablar de, o sea, se sabe que a alguien le ha podido pasar algo, te buscan, te comentan, y entre los testigos que te dicen, que no lo cuentes o que no, o familiares que te dicen, oye, a un conocido le ha pasado esto, habla con él porque incluso lo está pasando mal. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Son almas errantes, son almas errantes, tanto positivas como negativas. Hemos hablado de que te advierten, otros que te provocan el accidente, el mismo hecho de encontrarte con él, no saber lo que es, e intentar evitarlo. Mi opinión sobre este lugar, que tiene, por supuesto, que tiene muchas cosas interesantes, es que ya se ha ido, digamos, la fama de todo lo ocurrido, la leyenda, ha hecho que muchas personas vayan allí a invocar cosas, a hacer rituales y demás, porque yo cuando voy allí la sensación que tengo no es de algo de la época, sino algo que han traído de fuera. Contaminado. Es la sensación que tengo, porque las voces y lo que se castan, normalmente son voces como agresivas, como no corresponde a una energía que esté impregnada en un lugar. A mí me sabe más a eso, a un sitio donde la gente va a hacer rituales de magia negra, invocaciones, de hecho hemos visto restos allí muchas veces, ¿no? Fíjense, me acuerdo de ver una, Barranco Badajoz, Tenerife, años 90, que también salían en esas esferas. Y en tu casa de Tenerife también. Y que dentro incluso a veces en algunas esferas parecen haber rostros. Pero bueno, José Manuel, ¿por qué las cámaras antiguas, por qué investigar con cámaras antiguas y no con los nuevos dispositivos?